Y estamos, apenas empezamos así como que en la tiendita en la que nos surtimos y así, porque normalmente hablamos de nuestro proceso migratorio, de lo que hicimos y todo este rollo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, el día de hoy los vamos a llevar a... Hoy vamos a ir a comer uno de los tacos que les habíamos dicho la vez pasada. Estos tacos nos gustan bastante, porque nos recuerda un poquito el sabor a México. Pues puedes comprar los tacos muy al estilo mexicano, es un sabor muy rico. Y lo que a mí me gusta en lo particular es que, pues es como si los estuvieras comiendo en la calle. Especialmente, pues de repente vas a algunos lugares a comer aquí y el taco es en restaurante. Ese sabor, pues comer un taco en restaurante no es un tanto, un taco mexicano, ¿no? Eso no quita, no descarta el hecho de que hay lugares, como mi cocina mexicana, donde saben muy, muy ricos, ¿no? Pero sí, vamos a los tacos, amigos. Esperamos que les guste este viajecito. Mientras tanto, van a estar ahí viendo las calles de Bornaby. 8.27, ya el sol ya no nos dura tanto como en el verano, que eran las 9 y cuarto, 9 y media y todavía teníamos un poco de luz. Pero ahorita, pues ya, las calles como pueden verlo, ya se ve un poco oscuro. Ya es como más normal este horario, similar al que tenemos ahí en México. Y como les comentaba Axel, hoy vamos a ir a los tacos. Están muy ricos, se los vamos a mostrar aquí también en video. Y efectivamente, son como los más, si no callejeros, si lo más cercano a unos tacos callejeros. Porque la mayoría, efectivamente, se encuentran en restaurantes y no es lo mismo, bueno, nosotros allá no íbamos a comer tacos a un restaurante, ¿no? Normalmente eran así como más callejeros y todo muy rico. Pero aquí es el primer lugar que encontramos así y la verdad nos ha gustado bastante. El sazón es muy rico. ¿Cómo es que conocimos esta taquería? La taquería la vimos a través de una publicación en Facebook. Hay un grupo en el que estamos y ahí compartieron fotos y la ubicación de donde están ahorita ubicados. Y en las fotos se veían muy ricos, entonces nos animamos a venir a probarlos y no fue una mala elección. Nos han encantado. Bueno, pues como ustedes saben, ahorita por el tema de la cuarentena, pues muchos locales han cerrado. También los locales no están a la misma capacidad como normalmente lo están, ¿no? Y pues debido a eso han existido varias personas, por ejemplo en los grupos de Facebook Mexicanos en Vancouver, donde empiezan a vender productos mexicanos. Venden de diferentes. Hemos encontrado tacos de guisado, los pozoles, pamales. Y es algo padre porque así es como la gente también encuentra una forma alternativa para hacer dinero, ¿no? Si no es que de alguna manera están trabajando, pues encuentran este negocio, pues digamos en sus casas, como una fuente muy confiable para poder generar dinero y poder así completar lo que es los gastos mensuales, tanto de la familia, pues como gustos personales. Sí, esta taquería justamente la vimos a través del grupo de Facebook. Nos animamos a venirlos a probar y la verdad es que nos han gustado. Hemos invitado a otras amistades y pues dicen que sí, que sí les ha gustado mucho. Y así como estos tacos que son así estilo callejeros, y no porque sean sucios, sino porque es como que lo más similar. Como ya mencionaba Axel, la mayoría de la comida mexicana pues es a través de restaurantes. No hay así como comercio informal, no lo hay aquí. Y a lo mejor lo más cercano sería justamente las personas que venden, que preparan la comida desde su casa y que la entregan en alguna estación del metro. Y pues vamos llegando, vamos llegando aquí a la calle de la taquería. En el día, bueno creo que en la mañana, como es una cocina industrial, hay diferentes camionetas, las food trucks, ¿sí? Sí, food trucks. Food trucks. Eso creemos. Que venden la comida en diferentes localidades, ¿no? De Vancouver, en las calles y todo. Y llegan aquí a estacionar y esa cocina creo que también la utilizan para preparar lo que van a vender. Y ahorita van a ver como hay algunos que ya están estacionados y van a ver que no es así como la taquería de la calle, ¿verdad? Pero a eso nos referimos que como no es un restaurante, es como más casual. Pues está padre. Una característica de este local es que, pues como ha tenido mucho éxito el negocio, ellos venden los tacos en una avenida que se llama Industrial Avenue. Esta avenida tiene la característica de no ser, pues, una avenida transitada para el comercio, sino más bien es un lugar de, pues, como bodegas. Vamos a ir, de hecho, a una bodega donde venden los tacos. Y el negocio ha tenido tanto éxito que están sondeando la posibilidad de tener un local dentro de Vancouver o cerca de la avenida Hastings. Exacto, nos comenta el chico, el encargado, Ignacio, que justamente como sí han tenido demanda y la verdad es que sí están muy ricos, pues ellos planean que para que no solamente sea servicio a domicilio, porque de hecho no se puede comer ahí, pero nosotros que venimos un poquito más lejos, nos da el permiso de poderlos comer ahí, pero no es un lugar que esté abierto al público para quedarse, sino solamente para pasar a recogerlos o ellos tienen el servicio a domicilio. Entonces, eso es una gran ventaja porque por ahorita que está la cuarentena y todo, pues ahorra como que el tiempo de salida. Pero a nosotros nos gusta ir porque vivimos como a media hora de aquí a allá. Sí, pues nos hacemos como media hora, 30 minutos. A ver, no es un hogar para quedarse a comer ahí, y justamente por eso él nos ha comentado que piensa, están considerando abrir un local para que las personas que quieran ir a comer tacos, pues lo puedan hacer con calma y se los puedan comer ahí calientitos. Sí, ellos tienen mucho la idea y no les estamos haciendo comercial. Simplemente es que nos gusta el local, nos hemos encariñado con la idea, con el negocio, de la misma manera que fue con Don Chendo. O sea, es una manera en que conectamos con los servicios que ofrecen. Nos han tratado muy bien y pues realmente el producto es algo agradable. Esa es la idea que ellos tienen, de que el negocio que van a estar realizando próximamente, pues también van a poner como sus mesitas, su barra en la parte exterior del negocio, para que de alguna manera pueda sentirse el mexicano o las personas que vayan a comer ahí, pues un estilo muy cercano al que se vive en México. Sí, exacto. Entonces para nosotros es algo así como, digo, a lo mejor puede que en restaurantes que tienen también el servicio de venta de tacos, pues sea también así de un... Hay muchos que saben muy ricos, pero pues ahorita este es como el que ha llenado nuestro paladar. Y pues como dice Axel, nos hemos encariñado con las personas, con el sistema de venta de los tacos. El servicio. El servicio, pues son muy amables. Me gusta recomendar lo que nos ha funcionado, lo que nos gusta, y pues así como hemos recomendado ciertas cosas de nuestro proceso migratorio, pues también recomendamos la comida por si algún día ustedes llegan a venir, ya sea de vacaciones, como residentes, temporales, fomentos, pues tengan estas opciones para venir a comer. También la idea de estos videos es que donde básicamente los estamos invitando a salir. Hoy es viernes, viernes en la nochecita, ocho y media de la noche, y pues esta es la manera en que podemos pasar un buen rato, ameno, agradable. Bornavi como característica no tiene tanta vida nocturna, si bien si tiene locales para que puedas ir a comer en la noche, pues no es tanto como la zona de Vancouver. Bueno, este es el video del día de hoy, espero que se les hayan antojado estos tacos. Bueno, ustedes tienen mejores opciones de México. Y pues gracias por acompañarnos en este video, por sus comentarios del video anterior. Fueron los tacos, tacos Jorge. Les vamos a dejar aquí la página de Facebook, así como el número telefónico, en dado caso de que vivan aquí en la zona de Greater Vancouver. Esperamos que les haya gustado este video. Apoyen al canal. Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video. Stay safe. Cuídense, bye. Gracias. 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 Gracias.